Fue muy bien, muy feliz, la verdad que cuando llegué por ahí sabíamos que iba a ser difícil todo el año y salir campeón es algo que no hacía todos los días y bueno, haberlo logrado, encima haciendo dos goles en la final y por cómo se vio todo, la verdad que he soñado y muy feliz, muy feliz, disfrutando mucho el momento. Más ahora, como te decía, con mi familia y nada, termina bien el año y ojalá que el que entra sea mejor que este, ¿no? Siempre es lindo hacer goles en las finales, no me había tocado nunca hacer un gol en una final, en los títulos con Tigra algunos no jugué, entonces obviamente que este por los dos goles, por la asistencia, por ser mi primer año en la liga, fue muy muy especial, así que lo disfruté mucho. Muy buena la liga, a mí me sorprendió, la verdad ya un poco la conocía porque con Tigres habíamos enfrentado varios equipos y se había hecho muy difícil la liga y cada vez una liga muy física que cada vez está creciendo más, está llevando a todos jugadores jóvenes que están en un muy buen momento, están creciendo mucho, entonces yo creo que en unos años va a ser de las mejores ligas del mundo, sin duda. Cuando llegué todos me hablan de Guillermo porque bueno, fue el único campeón argentino y la verdad que era el único título del club, hacía 12 años que no se lograba y bueno, más ahora que se me dio la posibilidad de salir campeón, también siendo el MVP del partido como lo fue él, creo que hubo un par de coincidencias, entonces todo el mundo me comparaba con él. Me costó un poquito acostumbrarme al frío, al idioma, pero bueno, la vamos llevando bien y tengo mucha gente que conocí allá que son muy buena gente y muy buenas personas. ¿Un par de frases de cabecera en inglés? No, 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 me da vergüenza de decirlo acá más que nada porque se me ríen todos. Todo el barrio decidimos volver a hacer, uno en toda la pared de lo que es la plaza y quedó uno también de Maradona porque bueno, también junto a la mona son ídolos populares de barrio y bueno, el mío también porque bueno, el barrio por ahí está, le gusta y estoy muy agradecido con todos los vecinos, con todos mis amigos, mi familia porque uno sale ahora a la plaza y se ve ahí en semejante mural y hasta un poco de vergüenza me da, pero bueno, sé que el barrio lo quiere así y está orgulloso, así que bueno, eso para mí es una satisfacción muy grande. Sí, sí, a Belgrano lo sigo siempre, como se ha ido a mi vida y veo todos los partidos. Sí, he visto los últimos partidos, sé que tiene un gran equipo, un gran cuerpo técnico, está difícil por cómo se resolvió todo, hay muy poquitos lugares para pelear el ascenso, pero bueno, sin duda con la fe intacta como todos los hinchas. Decidimos traernos un sobre sin saber nada y descubrirlo acá y también decidí hacerlo en la plaza porque bueno, es donde viví toda mi vida, donde me crié y sabía que iba a ser especial, así que bueno, estamos esperando una nena, también estamos muy felices con mi esposa, así que como te digo, fue un año muy lindo, que lo disfrute mucho y ojalá que viene sea igual o mejor.